Este es un pequeño fragmento de la Sinfonía de los Tres Tiempos de América, de Luis Advis, que tuve el privilegio de estrenar junto con Quilapayú en el Teatro Romano de Mérida. Es de las cosas más bonitas que he podido cantar nunca. Y lo canto y lo empiezo porque el primer día, cuando estábamos aquí, el jurado inaugurándolo todo, apareció una obertura que hablaba de América, imágenes de América, música que decía América. Y yo empecé a soltar lágrimas como las que tengo ganas de soltar ahora, porque amo profundamente a América. Porque América son mis alas. Así que desde aquí quiero dar las gracias a Chile y a toda América por dejarme volar con vosotros durante casi cuarenta años. Gracias. Y sé que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez. Cariño mío, cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que si lo niego no me creerás, y si te lo cuento me abandonarás. Cariño mío, que tengo miedo, que no es un juego, es mucho más. Cariño mío, cariño mío, ya no sé qué hacer, seguir callada, seguir con él, o ser sincera y ser de fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer. Pienses lo que piensas, lo voy a negar, de qué serviría torturarnos más. Tú eres mi alma, él es mi cuerpo, cariño mío, de verdad lo siento. Pude no engañarte, pero sucedió. ¿De qué serviría pedirte perdón? Eres el viento y tú mi puerto. A ti te quiero, por él me muero. Cariño mío, ya no sé qué hacer, seguir callada, seguir con él, o ser sincera y ser de fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada, seguir con él, o ser sincera y ser de fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer, seguir callada, seguir con él, o ser sincera y ser de fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer. Cariño mío, ya no sé qué hacer. Cariño mío, ya no sé qué hacer, seguir callada, seguir con él, o ser sincera y ser de fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer. Cariño mío, ya no sé qué hacer.